Gracias Salvador, saludos compañeros en 5 Deportivo. Olimpia está listo para enfrentar esta tarde a maratón en el Chelato Ucles con plantel completo. Según nos informaron desde el equipo Merengue, un plantel que cuenta con 5 convocados a la selección nacional de Reinaldo Rueda para la doble fecha ante México. Y los 5 podrían salir como titulares esta tarde ante el monstruo. Se trata de Edric Menjivar en la portería, Maylor Núñez en el lateral derecho, Julián Martínez en la saga central, Jorge Álvarez y Edwin Rodríguez en el medio campo. Los 5 podrían ser titulares hoy. El plantel de Olimpia además recupera, hablando de Edwin Rodríguez, a Carlos Pineda y al mismo Edwin, quienes no estuvieron ante Lobos de la UPN por acumulación de tarjetas amarillas. Las futbolistas limpiaron en el juego previo y ahora pueden estar sin ningún problema ante maratón. Sin embargo, hay apercibidos. Hay futbolistas que si reciben tarjeta ante maratón hoy no juegan en el cierre de las vueltas contra Génesis. Son tres, José García, Jorge Álvarez y también el caso de Edwin Solani Solano. El Olimpia podría salir hoy con un 4-4-2 típico en Pedro Troglio. El 11 de León tiene ciertas dudas por rotación o por decisión técnica. Lo más seguro es que salga con Edric Menjivar, el titular sin discusión alguna en la portería. Maylor Núñez seleccionado por derecha. Brian Bekeles por la experiencia y liderazgo. Salió ante Motagua con Bekeles. La duda es si a Bekeles lo acompaña Jonathan Paz o Julián Martínez. Mientras Julián Martínez estuvo en Panamericanos, Paz jugó y jugó bastante. Tras el regreso de Martínez ante la ausencia de Pineda, Julián lo hizo en el medio centro acompañando a Álvarez. Ahora que regresa Pineda podría regresar Julián Martínez a la saga central y acompañar a Bekeles. Así que será Bekeles Martínez o Bekeles Paz. En el lateral izquierdo ha habido rotación a partir del clásico ante Motagua cuando apareció de forma sorpresiva Gabriela Araullo Carvalho. Luego jugaron un partido Carvalho, un partido Sánchez. Si la rotación continúa le toca esta vez al Mango Sánchez porque el partido ante Lobos lo jugó Araullo Carvalho. En el medio campo ya decimos o ya decíamos el regreso de Carlos Pineda acompañando a Jorge Álvarez. El regreso de Edwin Rodríguez por derecha. José Mario Pinto indiscutible por izquierda, el hombre al que está exigiendo la voz popular. Y adelante Jerry Benson con Jorge Benguché. Ha habido también en rotación Benguché-Arboleda, Arboleda-Benson. Ahora tocaría una pareja de Benson Benguché según la rotación Olimpia que como ya les decía tiene cinco convocados a la selección nacional para enfrentar a México. Podría recibir el llamado de un sexto. Ante la salida de Romel Kioto, Reinaldo Rueda dijo esperaré que termine la fecha 17 de la liga cinco estrellas para convocar a ese hombre que ahora hace falta. Se espera que sea José Mario Pinto o Jorge Benguché. Así que tendría un sexto convocado el equipo merengue de Pedro Troglio. Voy a volver con ustedes a los estudios de 5 Deportivo. Ingeniero Salvador Narrala.